Rodríguez Pedro Barbella, acompañada del señor Eugenio Hernández y esposa. Gracias por ver el video. Aquí, acompañado del licenciado Antonio Eleazar Hernández Hernández. Gracias por ver el video. Recibimos al alumno Salinas Carrillo Ramiro, acompañado de la joven Juana Salinas Palacios. Gracias. 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 Bueno. Pues. muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno de los miembros de la Federación 2015-2018 por habernos elegido como partidos a Núñez Camona y a nuestro servidor Arturo Maírez. En el breve, solo se vivió una vez, vivan con intensidad y responsabilidad, no dejen que el arte les diga, no se puede, siempre luchen por sus letas y por sus objetivos. Recuerden siempre poner todo su empeño y luchar para ser el número uno, el mejor. Quiero felicitarnos también, una felicitación a sus padres y a sus familias, porque es que esta grabación, este término, simplifica todo lo que son tres años de esfuerzo. ¿Sí? Muchísimas felicidades y recuerden todos, son una generación de ganadores. Felicidades. A los alumnos, a los compañeros, unas palabras de decidir. A los alumnos, 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 a los alum Ha llegado el momento esperado, y estamos aquí viviendo. Páles de familia, profesores, honorante Mesa del Presidio, personas que nos acompañan, pero sobre todo compañeros. Muy buenas tardes. Hoy es un día especial para nosotros, y como sabemos, existen cosas que no se pueden pasar por algo, como el hecho de que ya han pasado tres años, para algunos un poco más. Pero por qué estamos aquí, a punto de graduarnos, y nos da la duda que durante todo este tiempo aprendimos muchas cosas. Recuerden cuando estábamos en la secundaria, y nos decían que esta etapa era más fácil, pues descubrimos que así era, ya que aunque es difícil que sopea en la carrera, es mucho más difícil saber qué queremos hacer desde estas vidas. Aprendimos también, que hay muchos y diversos métodos de estudio, que no le podemos caer bien a todos, y aunque digamos que encontrar diferentes puntos de vista, tenemos que aprender a acercarlas todas, que no podemos buscar a nadie sin antes conocerlos. Dejar a un lado los beneficios, y acercarnos tal cual somos. Aprendimos, compañeros, esta etapa significa mucho, porque logramos lo que muchas personas no pudieron, lo que hicimos desde que entramos al primer semestre del sitio. Pero cada vez que acercaba, no queríamos llegar, porque la lugar ha un gran pase en nuestra vida. Después de aquí ya no hay nada más, que decidí que queríamos ser. También será la última vez que veamos a algunos de nosotros. Recordemos que muchos se quedaron en el patio, otros se ocuparon, y otros más estuvieron muy poco tiempo. Pero los que estamos aquí, lo logramos, y el que me les digo es que no fue nada fácil. Fueron muchas noches de desvejo, fatiga, cansancio, angustia, estrés, tibicación, enojo. Pero también hubo muchos cumplidos de felicidad, eugonía, aprendizaje, gritos, diversión, alegría, emoción, orgullo, satisfacción y paz. El horno de este gran paso merece el agradecimiento a las personas que hicieron que eso fuera posible. Por ejemplo, a los profesores, ya que ustedes son los que nos hicieron llegar aquí, educándonos, formándonos, para que creen el esfuerzo. Ustedes que nos ayudaron a ver nuestros errores y corregirlos antes de que hubieran sido demasiado tarde. A ustedes, que les tocó de hacer tan alegre, y otras del piano. Y un día, de la mayoría de los casos, un ejemplo a seguir. Porque fue gracias a su preparación día a día para explicar un tema que tal vez es un poco difícil, pero supieron cómo hacerlo más sencillo de que ver. Bueno, a veces. Ahora es momento de poner a prueba todo lo que nos enseñaron, ya que nos guiará a nuestro siguiente paso. Pero señal, que tenemos que agradecer, están reservados. Porque los pueblos que les han sufrido pagando las tasas económicas que necesitábamos. Son pies que nos acudieron para llegar hasta ese momento. Quizás a esa edad no nos damos cuenta de todo lo que hayan hecho y están dispuestos a hacer por nosotros. Pero en el futuro, seremos capaces de agradecerles y pagarles con creces todo lo que nos han creado. Ellos son los que nos ayudaron a crecer como personas, a madurar a nuestra manera. Son quienes nos han apoyado siempre en nuestras decisiones más difíciles. Son ustedes, padres, quienes nos dieron este consejo que importó mucho más que la familia. Sinceramente, yo no sé el día que no estoy ni estaría aquí sin todo el apoyo emocional y económico que me han brindado a los ciudadanos. Y admitamos yo, ninguno de nosotros estaría aquí de lo que he sido por nuestros padres, de parte de todos mis compañeros y por supuesto mía, les agradezco de todo corazón. En esta etapa conocimos personas de todo el tiempo, con algunas pasamos el tiempo y con otras un tanto. Perdimos y ganamos amigos por una bella de sobra o por una única casualidad. Sinceramente, me alegro que a través de algunas misales, eso me voy a cumplir en la vida. También me alegro mucho de haber ganado de todas mis misales que quiero tener para toda la vida. El resultado de todo esto nos aprueba a lo que somos ahora, unas personas totalmente despejables de las que entraron. Muchas personas consiguieron que el Nero Medio Superior es una de las mejores etapas de esta vida y creo que la sufrimos porque. La vida es un ciclo y la playa es tanta gente. Es imposible en aprenderse que en un mismo lugar esta ceremonia es por la música y feliz. Ahora, antes de estar hoy, quiero que viviéramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de dónde estamos, cómo están los vestidos y cómo nos sentimos en realidad. Observemos a nuestro alrededor y viviéramos a nuestro solo de nuestros compañeros, que a veces tres años sobre ellos nos partió un poco, pero posiblemente el sucededor no vuelve a nada más. Miremos también la cara de nuestros padres, llenos de satisfacción, de orgullo, de felicidad, a los pueblos adquisitados. También miremos el rostro de nuestros profesores, de nuestro orgullo y alivio al saber lo que hicieron todos los estudiantes humanos para poder educarnos y formarnos, para transformar lo que hoy somos. Y por último, quiero que viviéramos a esos profesores de sobra, de aquellas personas que hayan que alguna vez está entre nosotros, de aquellas venidas hasta donde estamos ahora, que nos hicieron una y otra vez que no nos lo perdíamos. Hoy, sin tener que estar discutiendo con palabras, estamos demostrando con ellos que sí pudimos, que no nos quedamos a mitad del camino, que no nos sentimos juntas a pesar de los obstáculos. Y hoy estamos aquí, a punto de hacer regresamos a los estudiantes y a los estudiantes y a los estudiantes. Hoy, compañeros, es nuestro día. Hoy, respondemos a esta pregunta que nos atiende de pequeños, de pequeños y de grandes. Llegó el momento de fijar nuestra vida. Gracias por todos los momentos, buenos y malos, por dar a uno de ellos para que no se significativamente en mi vida. Estamos aquí, lo logramos. Hoy, compañeros, hoy, nos saludamos. Gracias. Muchos aplausos para que se acompañen a los abogados desde allí. Felicidades a todos sus compañeros y a los estados. Muchas felicidades a los jóvenes. Que esto no será el último paso, sino el inicio de su preparación para que sean ciudadanos de bien. Ahora es un tiempo. Tienes todos los momentos. Tiempo de experimentar y de mostrarle al mundo todo lo que vayas. Felicidades a todos. Fuera el aplauso. Como último número, tenemos clausura de siete cursos a cargo del ingeniero Mario Cruz Cruz, director de nuestro centro. En representación del director general del colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Guadalajara, licenciado Pablo José Luis Tapia Palaz. Solo agradecer a los padrinos de generación, contador público Arturo Mayer Rodríguez y esposa, muchísimas gracias por apadrinar esta generación dos mil dieciocho de nuestra institución educativa. Agradecerles a la mesa del principio, a los padres de familia que hoy los han acompañado, muchísimas gracias, a los jóvenes que hoy egresan, muchísimas felicidades. Es un gusto que egresen tantos alumnos, treinta y tres alumnos, por primera ocasión tenemos más del sesenta por ciento egresados de una generación. generalmente tenemos entre veinte y veinticinco alumnos egresados y en esta ocasión treinta y tres alumnos. Muchísimas felicidades, chicos, y éxito en todo lo que ustedes dan. A todo el público en general que hoy los acompañó, de igual manera muchísimas gracias, los invito a apoyarse de